En la ciudad de Las Flores un grupo de jóvenes se han unido en el Team Masaya, quienes participan en el Campeonato Nacional de Moto Velocidad, cuyas competencias se realizarán en la pista Los Brasiles. Carreras de Moto Velocidad totalmente legales que apoya el gobierno, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Deportes. Estas carreras se llevan a cabo en la pista Los Brasiles, que es una pista que hace dos años el gobierno dedicó para que se practique este deporte. Los jóvenes hacen el llamado a los amantes de la adrenalina a organizarse para cuidar la vida, ya que el licor y manejar motos a exceso de velocidad o participar en carreras ilegales atendan contra la seguridad de las familias nicaragüenses. ¡Viva Masaya! Por eso tenemos ahora un club, podemos unirnos, porque en este, como le digo, este es una familia grande, están abiertas las puertas del Team Masaya. Primera vez que voy a entrar en una competencia, de Cristo Los Brasiles y voy a esperar a Dios que me vaya bien. Es lo que me gusta hacer y lo que quiero hacer. En este caso yo ya tengo, este es mi segundo año, corriendo en la motovelocidad. Me apasiona por los grandes, me evita andar en alcohol, en otras cosas ilegales y estamos aquí en la federación con el Team Masaya. El Team Masaya espera obtener buenos resultados en el Campeonato Nacional de Motovelocidad y cuenta con una directiva, su mecánico de cabecera y su coach durante las competencias. Sus miembros participan en las diversas categorías, desde novato hasta máster profesional. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.